sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a darle encendido a este compresor a través de este capacitor de marcha vamos a hacer la conexión de este capacitor de marcha o permanente en el encendido en compresores monofásicos en este caso es bifilar teniendo en cuenta que ya tenemos cada una de las bobinas identificadas pero bueno vamos a resaltarlo aquí tenemos el común que va acompañado de este clinso o protector térmico entonces ya sabemos de que en el común siempre va este señor toda esta manipulación la estamos haciendo sin energía entonces ahora buscamos vamos a identificar el de color negro lo vamos a conectar al otro extremo del clinso y ahí entró aquí tenemos room o estar pero vamos a conectarlo de la siguiente manera el color azul en el room o marcha el color amarillo vamos a dejarlo en el estar o arranque ya teniendo todas estas conexiones siempre el clinso debe ir pegado a la carcasa del compresor el común que es el cable negro siempre va directo ya sea la fase neutro vamos a suponer este es a 220 vamos a coger vamos a tomar una línea viva sí entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera aquí conectamos el amarillo y el color azul entonces lo tenemos identificado así el arranque va a un extremo hay que recordar que aquí no hay polaridad entonces en un extremo va el color amarillo y en el otro va el room o marcha a esta marcha hay que llevarla a una línea o neutro cuando sea 110 y el común a la otra línea vamos a conectarlo teniendo ya toda la conexión en la bornera del compresor y en el capacitor de marcha vamos a darle encendido acá tenemos la succión acá tenemos la tubería de succión baja aquí tenemos la de descarga que es la de alta aquí tenemos el compresor funcionando te invito a compartir el vídeo a que te suscribas al canal para ver los próximos tutoriales y